Antes de comenzar quiero que levantes tu mano para que hagas lo siguiente y es comprometerte en que vas a ganar dinero, un dinero extra con esta estrategia, porque si no lo haces obviamente no vas a ganar dinero con esta estrategia, tienes que comprometerte. Una vez que te hayas comprometido, mi nombre es Juan Pablo Marín y si está listo, lista para ganar, comenzamos. Ok, ya estamos directamente en la página a la cual vamos a utilizar, que es la primera página, te voy a decir, esta va a ser la primera página que nosotros vamos a utilizar para ganar un dinero extra con esta aplicación, que se llama Giftplay.io. Repito, se llama Giftplay.io, dice juegos, recompensas en efectivo y tarjetas regalos. Dice juegas, pagamos, juegues, juegos móviles gratuitos, ganes dinero, ganes recompensas y tarjetas regalos disponibles para Google Play. Ahora vamos ahí, pero te voy a hablar un poquito sobre la plataforma, sobre la app. Vale, entonces nos vamos a ir un poquito más para abajo, dice acerca de Giftplay, juegos, recompensas en efectivo y tarjetas regalos. Dice que si te gusta jugar juegos, quieres ganar dinero jugando, vale, estás buscando la aplicación que te paga por jugar, presentamos Giftplay. Dice la aplicación que te permitirá ganar dinero y tarjetas regalos jugando juegos. No es necesario comprar ni pagar para ganar. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta, vale, no es necesario comprar ni pagar para ganar. ¿Cómo funciona? Dice descubre y descarga nuevos juegos móviles, vale, recoge monedas de los juegos. Cuanto más tiempo juegues, más grandes serán tus monedas. Canjea tus monedas por increíble recompensa. Invita a tus amigos y gana más monedas. O sea, que encima tú vas a ganar jugando a los juegos, vale, pero también vas a ganar por invitar a tus amigos, vale. Recoge todas las insignias acumuladas, vale, y estos son algunos de los juegos, vale, que puedes ver, vale. Entonces fijaros que si nos vamos, vale, donde dice Google Play, vale, que es donde lo vas a tener que descargar, vale. Se llama giftplay.io, vale, giftplay.io o directamente te vas a Google Play y lo buscas, ¿no? Que si nos venimos aquí, fijaros, vale, que tiene una puntuación de 4,1, vale. Y esta persona, por ejemplo, dice es una muy buena manera de ganar dinero en efectivo rápido. E incluso si no deseas hacer las descargas adicionales y jugar los juegos reales para ganar dinero, ¿no? Y esta otra persona igualmente dice esta es una gran aplicación si eres fanático de descargar aplicaciones, ¿no? ¿Cómo se llama? Pues ya lo acabo de decir, vale, giftplay, vale, giftplay, no tienes ningún depósito, ¿vale? Entonces, giftplay, juegos de tarjetas regalos, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, si nos vamos a ver si podemos ver algo aquí de comentarios, bueno, no hay absolutamente nada aquí ahora mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo único que tú tienes que hacer? Pues, ita, giftplay, ¿vale? O, y descargártela, ¿no? Ita, giftplay, descargártela y comenzar a jugar y a reunir esas monedas, ¿vale? E inclusive puedes invitar a tus amigos, ya hemos visto, como es en Google Play, ¿vale? Que es esta que está aquí, los comentarios que han ido dejando y ahora nos vamos a ir a la segunda página que también te voy a enseñar, ¿vale? Para que puedas ganar dinero con ella. Ya no sin antes decirte que te suscribas a mi canal en el botón de abajo, ¿vale? Y active la notificación, así como también dale like a este vídeo que a mí me ayuda mucho a subir vídeos todos los días. Esa segunda página es iraso.com, ¿vale? Iraso.com dice, gana tarjeta de regalo y efectivo gratis. Dice, hemos pagado a nuestros miembros toda esta cantidad, no más de 128 millones de dólares, ¿no? En efectivo y va subiendo, como puedes ver, va subiendo. Dice, las marcas nos pagan por aportaciones a los consumidores. Entonces, reclutamos miembros como tú cuando realiza actividades en iraso, gana tarjeta de regalo y efectivo gratis. Unirse es simplemente, es simple y el registro es gratis. Empiece ahora mismo, ¿no? Entonces, estos son, ¿vale? Páginas que están trabajando con iraso, ¿no? Como Yahoo, CNN, The Wall Street Journal, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona iraso? Regalamos miles de dólares en dinero gratis todos los días, ¿vale? Todos los días. Tiene dos formas de ganar dinero, ya sabes, la primera y esta. ¿Vale? Unete a iraso y se obtén dinero en efectivo o tarjetas de regalo gratis con solo completar tareas sencillas. Traiga a sus amigos y familiares para ganar aún más rápido. Yo siempre os digo lo mismo, ¿vale? Siempre os digo lo mismo, tenéis que utilizar las dos páginas que yo acabo de dar porque así vais a maximizar vuestros resultados, ¿vale? Vais a maximizar vuestros resultados, entonces utiliza la primera y esta segunda también, las dos, ¿vale? Entonces dice, gana puntos, comparta sus opiniones, juegue los juegos más populares y vea vídeos entretenidos. Todo lo que haces para ganar puntos, ¿no? Todo lo haces o lo que haces para ganar puntos. Elija su recompensa. Reciba el pago como quiera, ¿vale? Reciba el pago como quiera. Enviamos nuestras recompensas semanalmente. Seleccione entre las marcas más importantes en línea hoy en día como Amazon o convierta esos puntos en efectivo de Paypal, ¿vale? Aquí lo tenemos claro. Podemos rehacer, ¿vale? Podemos hacer nuestro retiro a Paypal, ¿vale? Así que no hay excusa para hacerlo. Te van a pagar directamente a tu cuenta de Paypal o tarjeta de regalo de Amazon, ¿vale? Entonces, esto es alguna de las novedades, ¿vale? Que es lo que podemos hacer. Pues fijaros que aquí, por ejemplo, cómo jugar juegos, ¿vale? Y ahora lo único que tú tendrías que hacer es iniciar sesión de la siguiente manera. Simplemente le vas a dar a empezar ya, ¿vale? Vas a darle a empezar ya y aquí te va a decir esto, ¿no? Dice, reciba pagos por completar encuestas, juegos, las marcas nos pagan, en fin. Lo que te he comentado antes. ¿Qué es lo único que tú tienes que hacer? Pues unirte a través de Facebook. ¿Vale? Únete a través de Facebook, ¿vale? O simplemente te puedes crear una cuenta, ¿no? Como, por ejemplo, pues poniendo tu dirección de correo electrónico, tu nombre, apellido, contraseña y le vas a dar a crear una cuenta. Una vez que tú crees una cuenta, ¿vale? Una vez que tú crees una cuenta, ya vas a poder ganar dinero viendo vídeos, ganar dinero rellenando encuestas, con ofertas completas y por jugar a videojuegos. Tanto la primera como la segunda, ¿vale? Tanto la primera como la segunda son importantes para que tú puedas maximizar tus resultados. Yo siempre digo lo mismo, señores. Sé que me repito mucho, pero tenéis que hacer las dos, las dos. ¿Y quién no ha levantado la mano todavía? Que lo haga ahora mismo. Levanta tu mano y comprometete a hacer estas dos tareas, ¿vale? Estas dos páginas, la app y esta página, para ganar dinero jugando videojuegos, rellenando encuestas y poderlo retirar a tu cuenta de PayPal o tenerlo como tarjeta de regalo de Amazon. Si no haces las dos, obviamente no vas a maximizar tus resultados y no vas a ganar más dinero, que es el objetivo, ¿no? Esto obviamente no te va a sacar, no vas a ser millonario con esto, ni vas a ganar muchísimo dinero. Esto es dinero extra para que tú después puedas invertir en tus cosas o tú verás lo que haces con tu dinero. Así que nada, ya sabes lo que tienes que hacer. Tienes que hacer estas dos páginas para poder ganar dinero.